¡Hey! Muy buena gente de YouTube, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento del día está en este video, pero bienvenido nuevamente al canal. Y el día de hoy te traigo el tercer episodio de lo que vendré haciendo la serie de Minecraft, el Carlos Lan. Nuevamente, este episodio salió de mi streaming de Twitch, así que recuerda que tienes el canal de Twitch allá abajo en la descripción. Lo estamos grabando y todos los episodios se están haciendo en directo, por directo tratamos de hacer dos episodios. Así que nada, eres siempre bienvenido por los streams, por si quieres participar, si quieres dar consejos, etcétera, etcétera, etcétera. Vente al canal de Twitch, espero que te disfrutes muchísimo el episodio, que pasan cositas interesantes. Y a partir del próximo episodio ya les voy a traer todos los objetivos que vamos a manejar de la serie. Así que pues espero que estén ahí anuentes y pues claro, cualquier consejo, cualquier cosita, ya saben que me lo pueden poner ahí abajo en los comentarios. Pero es más fácil si me lo ponen en Twitch, así los puedo ver de inmediato. Si me descargaron ahora sí gente, dentro video. Róbate una cama y ponla en tu casa, es lo que debería de ser. Pero es que no quiero que los aldeanos se mueran, por eso no me las robo. Si se mueren, pues pierdo por Bobo. Oye, ¿no había caña de azúcar por aquí? Sí, sí hay más. Sí hay más, sí hay más, sí hay más. Sí hay más, sí hay más, sí hay más, sí hay más, sí hay más. Vamos a llevarnos esto rápido. Para futuro ampliar el mapa, ya tenemos lo que necesitábamos. Oye, en verdad, el pueblo este está bonito, loco. O sea, a ver, hay cosas que están un poco mal hechas, pero por lo menos esta zona de la campana está toda bonita. Si se adaptara mejor, creo que estaría cool. A futuro, a ver, yo sé hacer elevadores de Minecraft. Vamos a hacer un túnel que entre por aquí y aparezcan las casas de allá arriba. Esos huecos así todos feos, rellenarlos. Todo eso estaría bien. Todo eso estaría bien. Este hueco sin sentido, quitarlo o acondicionarlo. Eh, va a quedar chulo, va a quedar chulo. Soy episodio de construcción, cuando los empiece chat, van a ver, van a ver facetas que no conocían. Ok, antes de irnos a buscar cositas, voy a coger más antorchas. Uno, porque solo tengo 26, me las voy a llevar todas. Me llevo 56 antorchas. Me llevo la espada tocha, entre comillas, tocha. Me llevo solamente un pico. Hago otro. A ver, un pico. No voy a hacer tampoco el super episodio de minería. Voy a poner a correr el tiempo. Ahí. Y, ¿qué más? Bueno, esta perchera la voy a dejar, porque ya tengo una. Básicamente la tengo puesta ahorita. Me quedé con una zanahoria, pues me la llevo. Debería llevar más comida también, pero bueno, me voy así, gente. Me voy así, me la juego. Es lo peor que puede pasar. Ahora, el episodio anterior, cuando nos vimos en una cueva. ¿Dónde estaba dicha cueva? El Calavera. Qué grande el Calavera, loco. Que hasta a mí me cuesta acostumbrarme. No dejé la caña de azúcar. F. F. Me cuesta acostumbrarme al nombre de Johan Gamer. Puta. Oye, pero en serio, ¿dónde estaba esa vaina? No me acuerdo. A ver, mapa. Es que es pa... Pero era mucho más pa' acá, ¿no? A ver, la primera que vea. La primera que veo me tiro pa' abajo. La primera cueva que vea me tiro pa' abajo. Ni lo pienso. No me hice ni siquiera armadura, pero bueno. Todo esto es pa' hacer eso. Conseguí madera, conseguí bastante piedra. Carbón. Yo decía madera, pa' qué quiero madera. Carbón, perdón. Conseguí un poco de carbón y poco más. De repente hierro. El Mardani cantando plenas del bossa. Carlos, ¿no te gusta Fortnite? ¿O por qué pides tantos puntos por el que hagas de...? No me gusta el Fortnite. Jugaba al Fortnite hace mucho. Lo que pasa es que el juego se convirtió ya en otra cosa. Y pues no me gusta. Pero sé que hay gente que le hará ilusión verme jugar Fortnite. Entonces por eso lo tengo ahí. Es más, seguramente si no estuviese en recompensa de puntos en algún momento ya lo hubiese jugado en stream por joder. Porque al Fortnite jugué mucho en su momento. Es más, el último evento que yo recuerdo haber jugado estaba todavía... ¿Cómo se llama esta madre? El cubo. El cubo gigante este que se decía que iba a destruir pisos picados y que pasó por pisos picados y que destruyó un poco edificios pero no lo destruyó todo. Ese evento lo vi, por ejemplo. Creo que fue el último que vi que jugaba. Ya otro evento que yo haya estado por ahí pero sin jugar, eso es diferente. Es más, para los que no saben, ¿se acuerdan que llevo al mi tubo concierto? Yo hice directo de Fortnite en el concierto con un amigo. Porque quería streamiarlo, a ver... Quería ver qué traía, así que me metí en el Fortnite solamente a ver el evento. Lo que pasa es que en ese tiempo no tenía ni cámara y ese directo me lo requetetumbaron después por copyright, obviamente. Lo cual es una tontería, a ver si... Ustedes no piensan esta vaina. O sea, ¿qué opinan ustedes? El juego, en este caso Fortnite, hace un evento de música. Todo el mundo sabe cuando Fortnite hace un evento. Porque es Fortnite, vamos. Loco, si yo estoy streamiando dicho evento, no se sobreentiende. Que... Loco, obviamente necesito escuchar música con copyright. Y que es injusto, inclusive. Que me borren el directo porque mi idea ahí era... Ese directo extraerlo para YouTube. Sabía que en YouTube no iba a monetizar, pero no sé. Me parecía que... Que la reacción estaba toda cool y eso, pero bueno. Así funcionan las cosas y las industrias de la música no se han dado cuenta de lo mucho que están perdiendo en realidad. Music. Muy poco, porque como tengo editores, entre comillas... No puedo poner música porque salta copyright, amigo. Y Twitch está un poco a la orden del día con eso. O sea, ponte cuando yo entro a mi pestaña de videos... Ahí sale cuando he infringido alguna norma referente a la música. Y si salta copyright. En los últimos que he hecho, en verdad no ha saltado copyright, pero... Igual sale. Eh, vamos. Mira, ya empezamos bien. Tenemos ya carbón, un poco de hierro y el episodio... Tomando rumbo. Esto es una buena cueva que me acabas de encontrar tú, ¿no? Bueno, hablé muy rápido, creo. Hablé muy rápido, creo yo. Ah, mucho carbón. Por lo menos salir con un tag completo de carbón. Estaría bien. Me gustaría salir con 64 de iron, pero no quiero abusar tampoco aquí adentro. No quiero abusar aquí adentro tampoco. ¿Tú crees que sería...? ¿Qué sonó tú? Ah, que era grava. Que no me intero por tal... Bueno, se quedó ese carbón ahí adentro, papá. No sé nada. ¿Tú crees que sería un buen mod? Mejor pronto sería... Mejor... Deja... Wonderpara. Hágale, pino, loco. Qué gusto haberte tenido por acá. Tú sabes que siempre eres bienvenido y siempre es un placer tenerte por acá ahora. No lo dices en joda, papá. Yo sé cuándo tú estás hablando en joda y cuándo no. Y eso no fue en joda. Oye, ¿podría eso? ¿Ya no se puede poner la antorcha para que tape la salida de agua o qué? ¿Cómo? Eh... Denme un segundo. Esta madre aquí, esta acá. Y tapar esa madre ahí. Uy, hay carbón, menos mal. Más carbón, muchachos. Me sirve. Sí, Wonder, sí. 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 La verdad es que sí. Yo tenía un piso... Un piso. Un libro que nos tocó en el primer episodio con qué era toque de seda, ¿no? O era eficiencia. Creo que era toque de seda. No sé si es eficiente y se lo pongo a cualquiera ahorita. Cualquier pico. Uno de hierro frenteado. Mentira, no sé. Capaz me lo hubiese guardado igual para tener uno de diamante. Ok, ya tenemos casi 64 de carbón. Así que no me voy a volver loco tampoco porque va a ser más que nada por material. Más que por... Más que por... ¿Cómo les digo? Por comida, porque comida tenemos un montón de cultivos ya. Para mucho tiempo, diría yo. Porque todavía no es que me haya puesto ni siquiera yo mismo a replantar las cosas. Estoy dejando que los aldeanos lo hagan. Pero cuando me ponga yo, ya la cosa va a cambiar un poco también, creo yo. No sé cuánto hierro tengo. Así que voy a revisar también. 25. Recolvimos un poquito más. Y llegamos al final aquí. Bueno, vamos para atrás. Mira, me había dejado un poquitito de hierro. ¿Sale host de chuga? No sé. Ojalá chuga nos hostiara, loco. Pero cuidado y yo cierro primero que él. Depende. Cuando él hace directo, la noche suele estar bastante tiempito en directo. Bolillo sí me envió Sebas, pero... O sea, no estaba completo, pues. Lo que me envió fue un video de un solo directo, pero estaba larguísimo. Pero estaba súper bueno, en verdad. A mí me gustó mucho cómo había quedado. Si te soy honesto. Es que yo siempre le he dicho, Bolillo edita bien. Bolillo no edita mal. Ahí está arreglando mis carros. Veo que estás en directo y terminé de arreglar mis carros. Y habías terminado. Es que... Pero ayer que streameé, Warzone. No, es que ayer los directos de Warzone fueron muy mal. Las partidas todas fueron malísimas también. La única buena había sido la primera. Y no fue win tampoco. Ahorita viene. Hágale, hágale. Vaya, vaya compañero. Ok, por aquí la cueva casi seguro que continúa. Porque escucho zombie, pero no sé dónde están. Igual no estoy seguro de querer encontrármelo, pero es por descarte nada más. Igual ya me quedé sin pico. Que era el límite que me quería poner. Me quería poner el límite hasta que se destruyese el pico. Para no estar aquí tres horas tampoco. Así que vamos saliendo. Porque... ¿Dónde fue que entré yo? Ya no sé ni por dónde entré yo. Típica, ¿no? Creo que era por aquí. Y si no, pues hay que arreglárselas para salir de aquí. Problema. Uno muy grande. El pico lo necesito para salir. Y me da como para un bloque más, weón. Hasta la mierda. Porque ahora que me acuerdo yo rompí un bloque hacia abajo y caí. Y no sé dónde fue. Fue aquí, ¿no? Creo que fue aquí. Pero sube. Sí, sí, sí. Fue aquí, fue aquí, fue aquí, fue aquí. Usamos este bloque que no me interesa para nada. Y usamos piedra para salir de aquí. Bueno, tierra mejor. Así que mejor prefiero usar tierra. Ok. Aquí está. No era aquí. Yo estoy convencido que era aquí, que no era aquí. Qué bobo, amigos. Ay, ¿por dónde entré yo? Que no tengo ni idea. Que no sé nada. Loco. Nada, voy a tener que empezar a picar hacia arriba. Problema grande. Problema muy, muy grande ahora. Y esa armadura encantada me la dropeó. No, me la encontré en un pueblo. En el capítulo anterior. Capítulo anterior para YouTube. Hoy mismo para ti, que estamos en Twitch. Y un zombie nos ha dropeó una de oro hace un rato, pero no está encantada. Loco, ¿por dónde salgo, amigo? Que no quiero... Que no tengo pico para esto. Nah, ya da igual, eh. Lo más probable es que voy a tener que hacer un corte. Y no voy a poder. Ah, bueno. Espérate. Esto es tierra. Vamos a intentar por aquí. Vamos a intentar. Claro. Piedra. ¿Cuándo te revientas? No te revientas tan rápido. Por favor. Y YouTube probablemente veas un corte. Porque esto va a tomar mucho rato. Ay. Lo que me esperaba. Bueno, YouTube. Nos vemos en un rato. Entonces, chat. Aquí anda... Ey. Llegamos a 2200 visitas en Twitch. Oye, la barbaridad, amigos. Qué locura. Por eso siempre que... Yo creo que tengo otro, en verdad. Sí, soy retrasado. Que en verdad tengo otro. No quería llevar de más porque sé que me voy a quedar. Y no me quería quedar más tiempo. Si te soy honesto. O sea, en cueva. Si me limito a un pico, no demoro tanto. Lo que pasa es que... Ah, cuando me percaté ya era tardísimo. Igual no estoy tan profundo. No bajé casi nada. Léeme. ¿Qué pasó? ¿Qué voy a joder yo del matchmaking? Tú eres el que tiene un poco de armas doradas y que no duerme porque quiere todo al nivel máximo. ¿Qué pasó? ¿Con qué me golpeé? Bueno, le pasan unas vainas a veces que no entiendo, ¿eh? Carlos, si va a haber cambio de semana. No lo sé, compañero. Aún no lo tengo claro. Voy a escribir una canción. A ver. ¿Dónde salí? ¿Dónde estoy? Al lado de estos lapecillos que no me cae nada bien. Vamos a la casa. Vamos a la casa. Vamos a la casa. Vamos a la casa. Te cayó brava. No me di cuenta, te lo juro. Es el precio de leer el chat cuando uno está haciendo cosas. Que no se entera de todo lo que está pasando alrededor. Oye, eh... What? Mala suerte salir de noche de la cueva también, te lo juro. A ver, mapa. Ahí vamos. Ahí vamos. Me hubieras caído a mi... Jepa, jepa. ¿Dónde está el pueblo? Debería estar por aquí ya, ¿no? Ahí está. Está después de esa montaña. Eh, ok. Llevamos prácticamente aproximadamente casi medio episodio. Vamos a poner un cofre. Un cofre, un horno. Que se vayan haciendo el hierro que dicen. Tratamos de hacernos una armadura primero. Y ya después vamos con las herramientas. Igual no creo que nos alcance para hacer muchas herramientas. Pero bueno, algo se hará. Eh... Lo que se hace eso. Estaría bueno darle un poquitito más a la exploración. Por el lado que no hemos pasado. Y estaría bueno también ampliar... ¡Hasta la pesta, manito! Ampliar el mapa un poco. No le das arriba por tu bien. Mientras juegas... No, no creo que haya sido eso, ¿eh? Ah, oh, ya vi... Oh, compadre. Diablo. Ok, me voy a meter aquí adentro. Esa es que me voy a dormir abajo porque van a matar a los aldeanos. Míralo, míralo, míralo. Mira, pues. Eh, ¿qué están haciendo? Dejen a mi friend tranquilo, loco. Dejen a mi friend tranquilo. Dejen a mi friend tranquilo. Dejen a mi friend tranquilo. Tú también, hombre. Fuera, hombre. Fuera, fuera. Yo soy jugador profesional de este juego. Ey, aldeano. Te salvé la vida. ¿Me prestas tu cama? Mira, te pego con el puño para que no te pongas. No puedes ser. Está el monstruo aquí al lado. Cabrón. Foco a ti también, hombre. Qué sopa. Dame a dormir, viejo. Dame a dormir, dame a dormir. Ahora sí. Juega a Friday Night of Freddy. No. O sea, acaso. A ver, yo no sé si... En octubre una madre así, pero... En octubre habría que buscar algún juego de miedo bueno para jugar. Algo bueno seguramente sale. Ok. Dijimos, horno. Vamos a hacer un horno. Uno. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner todo el carbón. Y vamos a poner los 30 años que se vayan haciendo ahí. Necesito madera. Un poquitito, tampoco tanto. Y la mayor cantidad de palos por si puedes. Ahí. Entonces, dijimos armadura. Voy a poner los bloques mejor en este cofre de aquí. Todos. A mí, si acaso algo, algún día o en directo o fuera de directo, me pongo a arreglar los cofres. Pero como esta casa es provisional. No hace falta tener un orden tampoco. La verdad. Esto ya. Entonces. Salimos aquí. Esta madre... ¿Eh? Hugo, Yohairo. ¿Eh? ¿Tu madre? La madre. Lo que yo no pensé que iba a explotar a la rata asquerosa esa. O sea, jodiéndome más el pueblo. Como que ya está todo vuelto leña. La rata. Esto es basura que no queremos. Esto si lo quiero. La semilla esa. Bueno, ya que hiciste esto. Que aprovecharlo para subir, ¿no? Ahí, una subidita. Cutre, pero de sed. Comida. Dijimos que la comida venía aquí abajo. Vamos a guardar esto aquí abajo. Esto, esto y esto. Volví a coger los mismos cuatro trozos de carne. Podría que no quiero. La semilla también la voy a dejar ahí. ¿Puedo hacer papel ya? Por favor. Sí. Ahora. Ah, pero necesito una brújula también, creo, ¿no? Uy, creo que necesito una brújula también. ¿Cómo se hacían las brújulas? No me acuerdo. Necesito. Necesito un mapa vacío. Creo que se llamaba eso. Esto se puede craftear. Ah, que no tenía ni idea que yo podía craftear eso. A ver, aquí, ¿no? Esto es un mapa vacío. Necesito más hojas. Mapa localizador vacío. No sé cuál es el que tengo que crear ahora. Entonces, ¿es un mapa vacío o lo otro? Vamos a intentar primero con un mapa vacío. Y si no, es lo otro y ya está. Creo que no me alcanza igual todavía el papel. No, necesito más de esta cosa. ¿Hola? Bueno, está bien. Yo no puedo decir nada. Si yo me meto en tu casa, joder. Si yo me meto en tu casa, joder. No le puedo decir nada tampoco. ¿Hay más caña de azúcar por ahí que haya crecido ya? Necesito caña. Pero muchísima caña. Mira, ahí hay. Al fondo. Aquí al fondo hay. Tú ahí puedes, ¿qué? ¿Hacer una estufa de qué? Estufado de búfalo. O sea, no sé. A ver, creo que en mod habrá búfalo. En lo normal creo que no. No hay búfalos. Pero puedo hacer de cerdo. Eso sí. Te comiste el tremendo anuncio de Amazon. Y piensen que cada vez que venga un anuncio es para ayudar al canal. Lo que eso también va con la gente de YouTube. ¿Qué poco de gente de YouTube se queda por un anuncio? Estás apoyando el canal, loco. O sea, la principal fuente de ingreso, de ayuda de un creador de contenido. Un anuncio. ¿Qué son molestos? Pues son molestos, pero son necesarios. Lo son y ya está. Ahí. Entonces, ahora un mapa vacío. Si yo ahora vengo aquí. No, aquí no. Aquí. Pongo el mapa. Y pongo un mapa vacío. Ahí está. Nivel 3 de 4. Y ahora yo vengo, teóricamente. No. ¿Qué pasó? ¿Pero qué ha pasado? Ah, que es el mismo mapa. No, yo no quería hacer eso. ¿Cómo hago para hacerlo más grande? Quiero hacerlo más grande, bro. No sé cómo se hace. No, amigo. Lo que hice fue copiarlo. Necesito el otro mapa. Terrible desastre. Terrible desastre. A ver. ¿Cómo se hace? Crear. 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 Y me faltan las boticas. No aguantan nada. Fuera. Esto fuera. Y esto ahí. Chucha. Qué flow criminal que llevo encima. Lo que estoy derramando facha. Agua. Bestia. Muy mañana. Doble. ¿Cómo canjeaste doble agua? Si eso no se puede hacer. A ver. Volví a coger la carne. Podría de porquería. Que no quería. Voy a poner los huesos aquí también. Y aquí, no sé. Dejaré minerales o algo así. Que se yo. ¿Dónde están los huesos aquí? Aquí. No es comida per se. Pero me sirve. Alguien me puso que pusiera que con papel. Pero ¿cómo papel? O sea, pongo el mapa. Pongo un mapa. Solo. Y le pongo un papel sin más. Y ya está. Ah. Que si es así. Que era así. A ver ahora. El mapa. A ver, a ver, a ver, a ver. Madre. Ahora sí que se viene en episodio de exploración. Ahora sí que se viene en episodio hardcore de exploración. ¿Qué? Mapa más grande. Y la comparación básica. Antes. Ahora. Antes. Ahora. Y la cosa es que hay que... Hay que darle mucho, ¿eh? Hay que darle... Hay que darle bastante a exploración. Pero me gusta, me gusta. Entonces, este mapa que tenemos aquí me lo voy a guardar. Aquí mismo. Con los mapas del tesoro que están aquí arriba. Esta TNT voy a ponerla por aquí abajo. Lejos de todo. Ya, pues ahora vamos a canjear punto de toda cosa. Dani, yo te regreso esos puntos después. Exploración. Sí, pero en otro episodio me voy a dedicar full exploración. Posiblemente media hora de full exploración. Entonces, ya salió más hierro. Salió todo lo que faltaba. Eso es. Vamos a terminar lo que nos faltaba, que eran las botas. Y nos hacemos también... Eh... ¿Por qué no se las puso? Póntela. Vamos a hacernos una espada. Los palos los dejé arriba. Vamos a hacernos una espada. Y un hacha. Un pico de... Ahí. Y ahí de hierro. Espectacular. Los palos me los voy a llevar. Porque sí. Y esto aquí adentro. Entonces... Este papel lo voy a dejar aquí adentro. El hierro lo voy a poner aquí abajo. Una herramienta la voy a dejar ahí por mientras. Eh... No te devuelvo esos puntos después también. Y... Ya. No hay mucho. Bueno, voy a dejar la espada hasta aquí. Y ya estaría. Y ya estaría. Así que... Vamos a hacernos un poco más de comida. A ver si me llevo un tag completo de pan. Estaría bien. Estaría bien. Estaría bien. Llevarnos un tag completo de pan. Pan. Bueno. Un tag completo. Treinta. Hay que ponerse duro también con... Con coso, eh. Con los cultivos. Debería hacerme unos así como cerca. Más cerca que no tenga que bajar o algo. ¿Sabes qué voy a hacer en este...? Lo que me queda de episodio, ¿cuánto es? Es... Bueno, me queda muy poco de episodio, ¿eh? Voy a hacer una bajada acondicionada para acá al lado. Básicamente. Creo que tengo una pala por ahí. O me la reventé. Pero me hago una rapidito. Con piedra. Me hago una rápidamente con piedra. Hago una rápidamente con piedra. Ahí está. Y... Le damos. Y le damos. Vamos a hacer esto rápidamente. Desde aquí. Vamos a hacer esto. Ahí Ahí está medianamente Bueno, quita este, ya está Medianamente decente de este lado de aquí Vamos a hacer lo mismo, pero del otro lado De acá Empieza a bajar El puente este, lo voy a hacer Bajo hacia arriba, creo que es más fácil Eh Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, 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 pam Eh, colecua Y bueno, vamos a terminar de acondicionarlo Ya que estamos, que no se pierde nada Por tratar de hacer esto bien desde el principio Eh O sea, es que Sabes que te digo yo Porque no sé sé de dónde O sea, aquí debería ser Arriba hacia abajo O sea, que cogí este poco de arena Y ya tengo tanta guarda No quiero tanto tampoco No me sirve de nada Porque no me sirve de nada Básicamente Ahí Esto ahí también Esto aquí Esto aquí Y hasta aquí Ya en 15 Seguimos Aquí Aquí No llego hasta abajo Eso se arregla fácil Ahí Espectacular, tú Espectacular No sería yo jugador profesional del Minecraft Espectacular Espectacular No he encontrado ovejas Loco Debería conseguir una oveja rápido Tres ovejas Para poder Hacerme una cama Sin tener que robarla Y no mueran los aldeanos Aunque al ritmo Listo Esto igual lo voy a quitar más adelante Bueno, más adelante qué Más adelante qué Más adelante qué Con lo que tomo Quita esto Es el precio de vivir en un pueblo Pero a ver Parte de la A ver, los objetivos Yo sé que no se los he dicho todavía A gente de YouTube A Twitch lo leí hace mucho tiempo Pero parte de Uno de los objetivos Era arreglar el pueblo Algún pueblo Cualquiera Y ya pues Arreglo este que me estoy quedando Faltaría menos Lo mismo que pueda hacer En un pueblo En el que estoy robando todo Es dejarlo lo más decente Posible Creo yo Así que sí Vamos a darle A eso Dejarlo lo más decente Posible Dentro de todo Igual cuidado Y todo esto que estamos Aplanando Podría significar La casa a futuro Es más, comentenme Allá abajo en la cajita Si les gustaría Que la casa la hiciéramos Ya directamente En este pueblo Ya que lo vamos a arreglar Y que lo vamos a dejar Bastante bien Que eso es algo Que también se va a hacer En los próximos episodios O sea yo digo Que en el próximo episodio Lo suyo sería Ya que tenemos Mapa nuevo Que es enorme Literalmente Porque es enorme Hacer un gran episodio De exploración Y después de eso Darle cariño Al pueblo Y a medida que vamos Explorando Conseguir materiales O sea por lo menos Esos cultivos allá No sé si los voy a desaparecer No sé si los voy a hacer De repente más grandes Estaría bueno Ya que estamos aprovechando Podríamos aprovechar Todo ese cuadrado Que sean solamente cultivos Y así podríamos quitar Un montón que hay Por todos lados Porque hay cultivos En escaleras como este Que no sirve de nada Así que sí Esas cosas las iremos haciendo En el siguiente episodio Voy a entrar Posiblemente fuera de cámara Pero no para hacer nada Sino como para planear Bien las cosas Y así en los próximos directos Y en los próximos episodios Tener ya un control Más avanzado De las cosas Por lo menos Como cuánto Material necesito Para terminar este camino Para saber si Quitar esto Conviene o no conviene Que obviamente va a convenir Pero cómo hacerlo bien Aquí para terminar Unas escaleras decentes Todo eso lo vamos a hacer En los próximos episodios Así que pues Para que sepan por ahí Sé que este episodio Va a quedar un poquitito Más corto Pero no me quiero poner A hacer algo tampoco Tocho ahorita Porque pues A ver Básicamente porque No me da el tiempo Así que Me voy a ir dejando Ya yo creo que Por aquí también Así que nada Gente Sé que se ve un episodio Un poco más aburrido Este pero necesario Tuvimos minería Tuvimos acondicionamiento Un poco Tenemos ya Armadura completa Ahí de hierro Ya no somos Los típicos mancos Así que oye Se agradece Y pues aprovechando Y saludamos A la gente de Twitch También que anda por ahí Al Martani Al Shaborski Al Dani También que es miembro Aquí de YouTube También que es un Grande Albaichino Por ahí En Antito También Saludos a toda Esa gentecita Que se viene por aquí Trata de apoyarme Un poquitito Ahí dándome Sus consejos Así que los agradezco También por eso Y nada Gente Me voy Si les ha gustado Like Si no les gustó Dislike Suscríbanse Que es completamente gratis En la descripción Tienes mi canal de Twitch Son algo Directos de Minecraft O estamos haciendo la serie Así que si quieres apoyar Si quieres dar tu opinión Si quieres dar algún consejo Lo que sea Vente a Twitch Que es más fácil Poder seguir las opiniones Desde ahí Así que Nada Ahí lo tienes Allá abajo También en la descripción Te dejo Mi server de Discord Mi Instagram Y mi Twitter Sin más que agregar gente Me voy despidiendo Nos vemos en el siguiente video Chau 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 Gracias por ver el video